Lidia, esta es Troll Caminando en este mundo ando yo Sin un rumbo, sin destino, sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo este amor que me va a hogar Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Sabes que te amo y esa es la verdad No me puedo mentir mucho menos a ti Ya no sé lo que sientas o en quien tú piensas Solo sé que te amo Loro do reggae, Loro do reggae O coleccionador da música reggae Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor dime como hacer para olvidarte Amor dime como hacer para olvidarte Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando, sigo suplicando Amor dime como hacer para olvidarte Amor dime como hacer para olvidarte